en este tutorial te mostraremos cómo borrar todas las variaciones de productos woocommerce rápidamente a veces creas un montón de productos variables en tu tienda woocommerce porque quieres probar un nuevo tema o plantilla o un plugin o simplemente un demo para tu cliente pero luego te das cuenta de que tus productos variables deberían ser productos simples o que cometiste un error cuando creaste las variaciones y para esto solo tienes dos opciones las borras y vuelves a crear los productos o borras las variaciones una por una para corregir el error pero esto te llevará demasiado tiempo e incluso horas pero no te preocupes porque con el editor masivo de productos woocommerce podrás eliminar todas las versiones innecesarias y también podrás hacer búsquedas avanzadas y ediciones masivas a todos tus productos también te permite exportar e importar toda la información de tus productos a un archivo csv para editarlos en excel u hojas de google puedes descargar el plugin usando el enlace en la descripción de este vídeo también encontrarás el enlace a nuestro tutorial escrito si quieres eliminar las variaciones debes abrir la herramienta buscar aquí tendrás varias opciones de búsqueda pero marcaremos la casilla buscar variaciones haz clic en ejecutar una vez hayan filtrado las variaciones en la hoja si no quieres eliminar todas las variaciones puedes seleccionar manualmente las que quieres eliminar para eso puedes seleccionar los productos manualmente usando el selector en la primera columna de la hoja luego debes pasar el mouse por el editor masivo y selecciona eliminar y ejecuta se habrán eliminado las variaciones seleccionadas manualmente ahora si quieres eliminar todas las variaciones filtradas debes abrir el editor masivo y selecciona quiero editar todas las filas de mi búsqueda actual selecciona el campo estado establecer valor eliminar completamente finalmente ejecuta ahora tus variaciones se habrán eliminado fue realmente fácil porque no tienes que eliminar cada variación individualmente puedes borrar miles de variaciones a la vez y tu sitio no se vuelve lento puedes descargar el editor masivo de productos woocommerce usando el enlace en la descripción de este vídeo visita nuestro sitio web para obtener asistencia en el chat en vivo y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para más vídeo tutoriales